Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os quiero hablar sobre las contraseñas y cómo podemos crear contraseñas seguras. Tener una buena contraseña para nuestras cuentas de usuarios, equipos o redes wifi es vital para estar seguros. Mientras más compleja sea la clave, más complicado será que alguien la averigüe a través de un programa informático o simplemente por intuición. Lo que sí que tenéis que tener muy claro es que nuestro nombre o fecha de nacimiento no son claves seguras. Como he comentado, os quiero enseñar en este vídeo cómo generar contraseñas que sean seguras y no las típicas contraseñas que suele escribir todos los usuarios. Por ejemplo, el 1234 que es la contraseña más habitual y con ella prácticamente se pueden hackear muchísimas cuentas, muchísimos correos. Los usuarios pecan de eso, de que no quieren olvidar la contraseña, no quieren complicarse la vida con el tema de escribir contraseñas que no puedan recordar y entonces recurren a contraseñas demasiado sencillas. Como por ejemplo, 1234, que ya no es que sea sencilla, sino que es la contraseña más habitual que existe. Así que, por favor, si tenéis esa contraseña, cambiadla y poned una de las que os voy a comentar en este vídeo. Como digo, vamos a hablar sobre contraseña segura. Y bueno, una contraseña segura no es simplemente que una persona tenga complicado de averiguarla. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en un número como puede ser el 54867, pues a una persona seguramente le cueste muchísimo o incluso le sea imposible de averiguar siempre que esos números sean aleatorios y no guarden una relación con el usuario. Pero un programa informático podría averiguarla demasiado fácil. O sea, un programa informático por fuerza bruta, por el lado oscuro de la fuerza, podría averiguar esa contraseña bastante rápido. Por lo que, este tipo de contraseñas ya no nos valen. No podemos escribir un número y ya está. Por otro lado, tenemos las contraseñas del tipo, yo que sé, Pepito García 1990. Podría ser más complicada. De hecho, es bastante más complicada para un programa informático que quiera descifrar esa contraseña por fuerza bruta. Pero, lo que sí que es muy fácil para un usuario, ¿vale? Para una persona que nos conozca, ese tipo de contraseñas es muy sencilla de averiguar, ¿vale? O de conseguirse. Ya que simplemente haciendo algunas combinaciones, sabiendo cómo se llama la persona, el año que nació, podemos conseguir entrar en su correo. Por lo que, esa contraseña estaría también descartada. Ahora os quiero dar 10 consejos, 10 consejos súper rápidos para que vosotros sepáis qué contraseñas podéis utilizar y, sobre todo, las claves que tenéis que tener a la hora de escoger la contraseña. Vale, para empezar, tenemos que buscar siempre contraseñas que tengan más de 8 dígitos, ¿vale? Las que sean de menos de 8 dígitos son bastante más débiles con respecto a la seguridad. Por lo tanto, siempre hay que utilizar contraseñas que sean de una longitud mayor a 8 dígitos. También tenemos que optar por combinaciones alfanuméricas. Por otro lado, insertar signos de teclado. Y, bueno, también lo mejor son las claves aleatorias. Esto os lo quería comentar también en el vídeo. Y, de hecho, es una de las cosas, o el punto fuerte, por así decirlo, del tutorial, ya que os voy a dejar en la descripción del vídeo ciertas páginas que nos van a permitir generar contraseñas aleatorias para todas aquellas personas que sean, pues, vagas y no quieran recordar una contraseña o no quieran pensar en una contraseña compleja que sea difícil de descifrar. Entonces, os voy a dejar en la descripción del vídeo lo que son páginas para que vosotros podáis generar contraseñas de forma automática y, sobre todo, contraseñas bastante complejas, ¿vale? Estas contraseñas, evidentemente, las tendréis que almacenar en un gestor de contraseñas que, bueno, pues he hecho vídeos con respecto a eso, así que dejaré por allí una anotación o lo que sea para que vosotros podáis ir a ese vídeo y así almacenar esas contraseñas en un gestor de contraseñas. Pero, bueno, aquí, como veis, tenemos las distintas páginas que nos generan automáticamente contraseñas aleatorias. Por ejemplo, tenemos esta primera, ¿vale? Son todas las páginas gratuitas y, bueno, podéis entrar simplemente haciendo clic en el enlace que está en la descripción y en esta en cuestión, pues, podemos escoger, pues, la longitud de la contraseña, podemos decir que sea de 15 dígitos, de 20, de lo que sea, ¿vale? Incluso de 2.000 dígitos, ¿vale? En este caso vamos a escoger 16, podemos decir que sean, que tengan combinaciones de letras, símbolos, números, mayúsculas, minúsculas, en fin, todo tipo de combinaciones y lo único que tendremos que hacer es darle en generar password. Como veis, automáticamente nos genera la contraseña. Esta contraseña es muchísimo más segura que una contraseña tipo Pepito García 1990, ¿vale? Ese tipo de contraseñas son fáciles de descifrar, ya no solo por un programa, sino por una persona que nos conozca, ¿vale? Vamos a proseguir con estas páginas que os estoy comentando, que, como digo, estarán todas en la descripción del vídeo. Más o menos funcionan prácticamente todas igual. Aquí, pues, le daríamos en generar password y automáticamente, como veis, nos crea una password compleja, difícil de averiguar, ¿vale? Y esto es básicamente lo que recomiendo. Podemos, pues, vamos a echar un vistazo a todas, ¿vale? Y, bueno, ya vosotros os quedáis con la que más os guste. Por ejemplo, aquí tenemos una contraseña más segura, ¿vale? Pero difícil de recordar. Y luego tenemos contraseñas pronunciables. Es decir, son contraseñas que son más sencillas de recordar y, por lo tanto, pues, nos puede servir más. Más, sobre todo, para nosotros tenerlas en la cabeza. Le damos aquí en generar nueva contraseña y, como veis, pues, nos va generando contraseñas aleatorias. En esta página en cuestión no nos va a meter símbolos, lo cual, pues, hace un poco más débil las contraseñas. Pero, bueno, también es un buen ejemplo de generar, pues, mayúsculas, minúsculas, números. En fin, hace una pequeña combinación de todo y, sobre todo, que, bueno, pues, si nos vamos a contraseñas pronunciables, pues, son aquellas que, bueno, pues, son fáciles de recordar o que podemos recordar de forma sencilla, ¿vale? Como veis, le vamos a generar nuevas contraseñas y no las genera automáticamente. Más de lo mismo con esta otra página, ¿vale? Sería, pues, prácticamente la misma historia. Escogemos la longitud. Vamos a escoger una longitud, por ejemplo, de, no sé, 50 y le damos a crear contraseña. Como veis, nivel de seguridad alto, podemos meter símbolos marcando la palomita, en fin, más de lo mismo, ¿vale? También os he metido, pues, bueno, la aplicación o la web para generar contraseñas de Norton, ¿vale? Que también está bastante bien. Podemos escoger la cantidad, mayúsculas, minúsculas, incluir números sin carácteres similares, en fin. Todo lo necesario para crear contraseñas seguras. Aquí tendríamos la contraseña, como veis. Y nada, tendríamos otras dos páginas más que he estado mirando y creo que también están bastante bien. Así que estarán todas en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a proseguir con lo que serían los 10 consejos, ¿vale? El siguiente sería no utilizar la misma contraseña para todo. Guardar las claves en un lugar seguro. Es decir, yo los guardaría en un pendrive que no utilicemos comúnmente, pues, para archivos ni nada de eso, ni datos. Simplemente un pendrive para contraseñas, ¿vale? A ese pendrive meterle una contraseña aparte, ¿vale? Es así que podéis recordar para que no perdáis esos archivos que contengan las contraseñas y ya está, ¿vale? También, como digo, tener un gestor de contraseñas es bastante importante. Tengo vídeos con ese tema, ¿vale? Así que lo dejaré en la descripción del vídeo por alguna anotación. Otra de las claves muy importantes para el tema de las contraseñas es que hay que tener muchísimo cuidado con las sesiones abiertas. Entonces, estoy harto de ver a gente en los centros comerciales que van a, no sé, a distintas tiendas, no voy a mencionarlas por no dar publicidad, pero bueno, van a distintas tiendas que tienen ordenadores y se conectan a sus cuentas, ¿vale? A sus cuentas de Facebook, Twitter, en fin. Eso es un problema muy gordo porque muchas de las veces os dejáis la sesión abierta e incluso si no os dejáis la sesión abierta con cualquier programita que se puedan descargar en un momento en ese ordenador pueden sacaros vuestra contraseña. Entonces, recomendación, siempre que os, bueno, empezar, no os metáis en vuestras cuentas en un centro comercial, en ordenadores de un centro comercial y si lo hacéis, que ya está súper mal hecho hacerlo, pero si lo hacéis, hacerlo con la ventana de incógnito del navegador Google Chrome, ¿vale? De esa manera no vais a guardar en caché lo que serían las contraseñas, ¿vale? Entonces no van a poder recuperar esas contraseñas de una forma fácil con programas como el WebPass VWare o cualquier otro, ¿vale? Bueno, tenemos otra opción, ¿vale? Para asegurar también vuestras contraseñas que sería con un correo. Es decir, siempre tenemos que tener un correo alternativo con el que, mejor dicho, respaldar esas contraseñas. Parece muy obvio lo que voy a decir ahora, pero no le digas tu contraseña a nadie. Muchas veces veo a novios, a parejas, que se dicen las contraseñas y eso es algo que no debería hacerse, ¿vale? No debería hacerse y, bueno, creo que eso es privado de cada persona y creo que no está bien decirle la contraseña a la otra persona y si se la tienes que decir porque desconfía, pues entonces deberías pensar que igual esa persona no es para ti, ¿vale? Y con eso prácticamente ya estaría, ¿vale? Estarían los 10 consejos que estarán apareciendo ahora en una lista en pantalla, pues para que, bueno, los tengáis un poco más numerados y podáis visualizarlo mejor. Creo que queda claro básicamente lo que quería transmitir con el vídeo. Hay que utilizar contraseñas robustas, pero bueno, al final de todo, si te meten un virus, si te meten un keylogger, la contraseña no vale para nada. Ya que, bueno, lo que tú tecles en el ordenador se le va a enviar a otra persona. No obstante, siempre hay que tener las medidas de seguridad más altas, ¿vale? Siempre hay que ir un paso por encima y creo que este vídeo os explica un poco cómo gestionar todo el tema de las contraseñas y cómo utilizar, sobre todo, contraseñas seguras y no utilizar esas contraseñas habituales, el 123, un número o PP García 1990, ¿vale? Así que nada, gente, espero que este vídeo os haya servido de gran ayuda y si es así, deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima, un saludo a todos y chao. ¡Gracias!